hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete será primera vez en el capítulo anterior terminamos con la saga de Ginyu con Ginyu Goku no es Goku y ahora vamos a comenzar la saga de Freezer con la tiranía de Freezer como Vegeta la tiranía de Freezer Freezer busca a Ginyu, el abogado de Namek y intenta obtener el poder secreto que va a instalar el poder de Dragon Ball pero la guardia personal de Ginyu está decidida a dejar Freezer en cualquier momento como la tiranía de Freezer se prepara para encontrar el desafío de Naio, poco se realiza el tiranía de Ginyu ya ha pasado su conocimiento a Dende y envió a un joven de Namek para reunir el mundo del mar Dicho y hecho el Freezer tenemos que escoltar a Dende si vamos a escoltar a Dende a la nave Freezer el truco está de evitar que caiga sobre Dende el truco está de evitar que caiga sobre Dende y listo paliza recibida le damos una paliza y lo recibimos con un golpe ole ole bueno ya está ojo tenemos que estar paralelos a Dende evitar que golpen a Dende a volar no de esta vez no nos mandamos a volar y eliminado vamos a recolectar todo lo que podamos Dende no Vamos con este, wow, vaya que débil. Acabamos de gastar el kit. Bueno, no importa si nos causa daño. Esto es lo de menos. Por lo menos donde está Sanito con un poquito de daño, pero... Venga cerca, te puedo ver. Bueno, las cápsulas de salud y dende pueden ayudarnos con la salud. ¡Galligo! ¡Uy, si nos dio Gali! ¡Vamos! ¡No, señor! ¡Ups! ¡Que vamos ahí! ¡No, señor! Bueno, que me ataquen a mí, pero no a Dende. ¡Galligo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Y listo! ¡Y listo! Esto me recuerda a los Saibaman cuando íbamos a luchar contra Nappa. No señor, no se acerca a Dende. Y listo. Ahora sí, nos vamos. Ah, está una ataraya, así que mejor nos cargamos. No, mejor atacar de una vez. Bueno, esto fue un fail total. Y ahora primero nos ocupamos de enfrentarnos a estos soldados y luego nos encargamos de recoger los coleccionables que faltan. Bueno, ¿sígues de pie? No por mucho tiempo. Ahora sí, otra moneda Z. Buscamos. Todavía falta. Tenemos. Bueno, vamos por la cápsula de aquí y subimos una ataraya por si acaso hay algún coleccionable por ahí. En un camino y no tener que devolverme una y otra vez. Por cada vez que encuentro un objeto en lo más alto. Como este. Los de arriba. Otra moneda Z. Otra moneda Z. No. Sí. No. 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 Desde la atalaya, wow, genial, más soldados, que es terminar. Bueno, es una pena, pero bueno, no pasa nada. Bueno, mientras no daña a Dende, el resto me da igual. Bueno, al menos no cayó encima de Dende. Algo es algo, eso es bueno. Y como me bajaron, voy a devolverme por esa gran piedra que posiblemente tenga algún coleccionable. Por ahora no hay nada. No hay nada faltante. Exacto, una moneda Z. De lujo. Nos falta 8 moneda Z, 6 cápsulas de salud y 7 cápsulas de Ki. Gracias, Dende. No importa si... Seguimos buscando algunas cosas. Ah, una moneda Z que está por acá, escondida. Y vámonos, saltando. Y no, están ahí. Otra moneda Z. Nos faltan 6. Moneda Z. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, estamos solamente protegiendo a Dende, de estos soldados. Y hablando del rey de Roma. No hay nada. Uy, ¿y este buggeado qué? Eso ya es otra cosa. ¡Genial! ¡Wow! ¡Wow! Casi necesitaba el combo. Bueno, mejoramos la luz. Algo es algo. Y le damos duro. Bueno, aunque hay veces que me acuerdo de los combos de... Vamos, Dende. Listo. Aparte. Y ahora vamos por esta atalaya a ver si alcanzo ciertos objetos. No, me faltan más altura. Bueno, no tenemos que ir más atrás. Creo. Bueno. Antes de acabar con los soldados es lo que hay. ¡Wow! ¡No! 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 Y listo. Bueno. ¿Para qué hable? No, señor. Por aquí. No, señor. ¡Toma! Ahora sí. ¡Buenas armas! ¡No! ¡Buenas armas! ¡Buenas armas! salgo. Toma. Y listo. Ahora sí. Vámonos. Bueno, en cuanto coja la moneda Z. Ah, oh, oh. Ya sabía yo. Uff, me quedé como... pasmadote, pero... Pero nada del otro mundo. Bye, bye. A ver si esta vez me deja ir por la moneda Z. O no sé cómo la cuestión. Y vamos... Bueno, primero la moneda Z. Más que nada. Después, otra moneda Z que quedó por allá. Sí, eso es. Ahora nos faltan tres. Tres monedas Z. Tres cápsulas de salud. Y seis cápsulas de aquí. No hay ninguna nueva cápsula de aquí que he recogido. Pero... Recargamos aquí por si las moscas... Un momento. Algo... No huele bien. Bueno. Definitivamente no huele bien. La vaina. La vaina no huele bien. Así es. Casi me iba a dejar sin... Una moneda Z fuera. Bueno. No cantemos victoria todavía. Nos falta una sola moneda Z. Y... Nos vamos caminando... Caminando... Tenemos... Unas semillas del ermitaño. Y una cápsula de... Ki. Y ahora sí. A mejorar. Se ha dicho... Ataque Kiki. De... Ataque Kino. No sé... Cual mejorar. Bueno. Tenemos suficientes. Y... Listo. Rompe combos. Y... Nada más. Nos falta una moneda Z. Una moneda Z. Ya llegamos a la nave de Freezer. Lástima que no pueda girar la cámara. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Ya sabía. Y sí. Dende está entre las esferas del dragón. Y ahora sí. Vamos a proteger a Dende. Lástima que no es que... No podras ir a Dende. Uffs. Lo primero. Y lo primero. Y por los... What? Y los OV-NIs que? Bueno... Oh oh. Prioridad. Proteger a Dende. Y listo Y listo Y listo Y listo Oye Nada de herida en D Bueno Entonces Y listo Y listo Y listo Ya está Ya resistieron a Piccolo Mientras Goku está en la cámara de recuperación Y listo 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 No molestes Nos falta una cápsula de salud Y tres cápsulas de King Busquemos A ver Y listo Y listo Y listo Oh, oh, se nos apareció, no sé cómo, pero, ah, sí, otra cápsula de ki, oye, no sería mucho feliz que me dejaras coleccionar objetos si después arreglamos el asunto, ah, estamos jugando al pilla pilla, nos falta dos cápsulas de ki, por desgracia, uy, vaya, vaya, ole, no veo nada, y ahí bien, mientras Piccolo se funciona con y ahí, no sé, no sé dónde estará la última, la última, la última cápsula de ki, no, nos faltan dos, todavía nos faltan dos, no, qué raro, dónde estarán en las dos. Uy, no señor. No, no, no What? Nope Uh oh No 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 Bueno, ya En otro momento buscaremos esas otras cápsulas de aquí Si no se pudo Wow, vamos a mantener ocupado a Freezer mientras tanto Patadas, patadas y patadas A saber donde estará Oh oh Creo que... No, eh No Para saber donde estarán las demás cápsulas, las otras dos cápsulas de aquí No 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 Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviarles saludos A Mati3109 Garby7NA Carla Velázquez Historias de terror con un co-willy TheProGamer Y Matsuyungamer Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Un saludo a todos los días de despedirme